Otro dato positivo, según el balance de las autoridades que conforman el bloque de seguridad, el cometimiento de femicidios se mantiene con tendencia a la baja. Desde enero al 4 de agosto se contabiliza una disminución de un 13%. En ese lapso, las muertes violentas a escala nacional también mantienen una disminución del 19%, es decir, desde el 1 de enero al 4 de agosto, hubo 843 asesinatos menos que en igual periodo del año anterior, según lo expresó el comandante de la policía César Zapata. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, presentó la siguiente evaluación de la intervención militar a escala nacional entre el 5 de junio al 4 de agosto. Hemos realizado un total de 6.674 operaciones, mayoritariamente en los cantones de El Carmen, Jaramijó, Junín, Montecristi, Olmedo, Pedernales. En Durán, provincia del Guayas, desde el 7 de julio al 4 de agosto, este es el balance de lo efectuado por el bloque de seguridad. En los sectores del Divino Niño, el Hoy Alfaro, el Recreo, con un total de más de 700 operaciones. Operaciones policiales y militares que tiene el aval legal conforme lo estableció la Corte Constitucional respecto al decreto del último estado de excepción, resaltó el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Tenemos esta herramienta legal que le permite a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional hacer su trabajo de manera más eficiente. Respecto a los últimos asesinatos en Manta, el director de investigaciones de la Policía, Freddy Zarzosa, manifestó que se trata de muertes selectivas por disputas entre organizaciones terroristas. Tener la participación del bloque de seguridad a través de Fuerzas Armadas y Policía Nacional implica que los grupos armados organizados tengan un desplazamiento hacia otros cantones de la provincia de Manaví. La ministra del Interior, Mónica Palencia, no intervino en esta evaluación por cumplir actividades de su cartera de estado en la ciudad de Guayaquil. Javier Ceballos, Noticias 7.